En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso. Alabado sea Allah, Señor del Universo. Clemente, Misericordioso. Soberano absoluto del día del juicio. Solo a ti adoramos y solo de ti imploramos ayuda. Guíanos por el sendero recto, el sendero de quienes agraciaste, no el de los execrados ni el de los extraviados.